Provoca este momento imperdible. En cuanto a número 17, una mujer juguetona que destroza el ego de Petit Nato con un chiche. Perdón, perdón, es maravilloso. Hola. ¿Carnal 9? ¿Hola? ¿Carnal 9? Sí. Eh, buenas noches, señor. Disculpe que lo llamen, ¿no? Yo quiero saber si el muchacho que está con Juan Carlos Pérez Uso... ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Hola, Chiche Ferro? Sí, sí, señora, dígame. Se llama Chiche Ferro Colton, porque me parece que es el hijo de un hombre que trabajaba en mando deportivo. Ajá, esto está... Y yo lo conozco, quiero saber si es él. Eh, a ver un momentito. ¿Me puede averiguar? Sí, pero un segundito. ¿Tiene el problema? Pregunta si yo... Se llama Cristina Pérez, el muchacho. ¿El muchacho se llama Cristina Pérez, señora? No, no, Chiche Ferro. Chiche Ferro. Está con Cristina Pérez y Uso. Ajá, ¿y usted lo conoce de algún lado? El que hace deporte al final. Sí. Ah, el que hace deporte al final. Estaba tres minutos en el escritorio sentado con Juan Carlos Pérez Uso, hablando de deporte. ¿Pérez qué? ¿Pérez qué? Perdón, ¿Pérez? Pérez... No, no, no. ¿Pérez, pero Pérez qué? Él es Chiche Ferro, se llama. Sí. Está en el programa con Juan Carlos Pérez Uso. Ahora la siguiente... Chiche Gerlo. Chiche Gerlo. Está cuando termina el programa, cuatro o cinco minutos. Es mi primo. ¿Es el primo tuyo? Sí, 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 sí. Señor, es mi primo. Cortando, cortando. Es mi primo, señora. Yo ahora se lo averiguo todo. Llámeme en diez. En quince minutos, llámeme nuevamente. No, es un telecomunicado. Mi Chiche, mi descubridor, va a estar aquí a la vez. Silencio, por favor. No, no, esto es algo. Es verdad. Esto sí que es mejor. Sí, hola, buenas noches, Canal 9. Yo te he llamado recién. Sí, señora. Pero a veces me consiguió el... Ah, sí, me dijo. ¿Cómo era que se llamaba? Chiche Gerlo Colton. A ver qué es él. ¿Volton? No, no, no. Colton, Colton. Colton. A ver qué... No, me escuchó. ¿Acá está la prima? ¿Por qué no pone Canal 9 un minutito, por favor? Azul. Póngale, ¿tiene la televisión ahí? Sí. Hola. Sí, tengo la televisión puesta. ¿Y no me ve a mí? No, no, no. A ver, no, sí. No. Una de las razones por las que me voy. ¿Por qué tiene? Es un extraterrestre, la señora. ¿Usted quién es? Yo soy la prima del señor. ¿Hola? ¿Usted me está viendo? Petinato le habla. Acá estoy. ¿Hola? Petinato sí lo veo ahora. ¿Ahora me ve? Sí, pero yo estoy hablando. ¿Y con quién cree que estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Yo con una señora, de Chile. Pero yo quiero... ¿Usted quién es? ¿Petinato? Sí. No, yo no quiero hablar con Petinato. ¿Usted no quiere hablar con Petinato? No. O sea, pero usted se da cuenta que... ¿Usted está hablando conmigo ahora? Hola. Con Petinato yo lo veo en televisión. Uh, está... Bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Isis.